Yo le he robado la sudadera, yo le he robado la sudadera a él porque me he dicho, me he robado la sudadera. La gente ha visto que ha terminado de comer y ha pedido un tiempo para nada. Yo me he bajado el resto, yo me he bajado la mitad de la ropa de la torre. Yo es que yo entiendo de alguna manera.